Tenemos aquí al presidente Bush hablando sobre el estado económico de la nación y su plan de reforma. Tengo ganas de tomarme una cerveza, pero está muy cara. Quiero que el precio abaje y siga bajando y abaje, porque somos americanos y nosotros tomamos mucho. Queremos que los precios abajen. Y si abajan, tomaremos mucho más cerveza. Es necesario que abajen los precios, abajen los precios, por favor, ya no suban los precios en la cerveza. Les vuelvo a repetir, por favor, traigo una pinche cruda que ya no aguanto y por favor, ya abajen los precios, ya. Es absurdo que tuve que mandar a Condoleza Rice a que me comprara cerveza allá con los árabes. Después le tuve que hablar a Blair, por favor, mándame cerveza. Aquí está muy cara, aquí en los Estados Unidos. Es una vergüenza. Te digo, ya. Coors, Budweiser, abajen los precios. ¿Cómo los puedo hacer entender? Que abajen los precios de la cerveza. La Secretaría de Vicios me informó que ellos harán algo sobre esto que no surge tanto. Especialmente lo es aquí en Miami. Yo le echo la culpa a la guardacosta. Nos están preveniendo de que entren. Las cervezas extranjeras, cocaína, la marihuana, ha subido mucho precio. Así concluyó el presidente con decir que va a hablar con el Congreso americano para que aprueben su plan económico.